Me acariciabes tú, ¿pa' qué? Me acariciabes y me dabes tanta gloria. Tanta gloria, si me habí, has de olvidar. Ingratu de la memoria. Manzanes, neñu, si quieres. Manzanes, neñu. Vete a la puma arada. Mía puma arada que les tengo de la neta de Mingán. De Mingán y colorada.